Están allí, mis vidas, me escuchan, me oyen, todos mis seguidores los quiero mucho, me escuchan, los quiero. Yo estoy feliz, 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 feliz de que los tengo, de que los tengo, tengo, tengo. Gracias. Ay, qué horror, ¿saben qué me pasó? Prendí el teléfono para grabar algo y estaba viéndome a mí en estas horas de la mañana, o sea, fue de angustia, un monstruo papadón, pero bueno. Buenos días, amor, 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 que tiene tu cara. ¿Saben qué es esto? Leshe Carnation. Cariños me escuchan, me oyen, cariños me sienten. Pues yo estoy aquí, aquí llegando a Nueva York, y hoy amanecí así, mira, bien, no sé, ajúa. Ya les contaré mi día, pequeños retoños. Cariño, cariño mío, cariño, cariño, cariño mío. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. No, cariños, este de hoy es la locura. Miren qué cosa. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Ay, no, me desmayo, me desmayo. Estoy feliz, feliz, feliz. No, es que yo me levanto todos los días a ver el Tali Challenge. Los amo, carajo, de verdad. Me hacen feliz. No puede ser esto. Cuánto loco como yo hay. ¿Sí me escuchan? Sí, carajo. Ay, a ver, aquí va otro. No, 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 cariños. Sí. ¿Están? Sí, mira, me fascina. Saquen esa talla que traen dentro todos. Pero el de SpongeBob es una joya. No, por favor, me tienen que hacer llegar esta piñata, se los suplico. La primera vez que yo tuve una piñata fue en María Mercedes. Esta es la segunda vez que hacen una piñata mía y la amo. Mis vidas están ahí. ¿Me oyen? Diosa, bella. Quiero ver todo. A ver, ¿este qué? Ay, ay, ay. Me fascina, carajo. Bueno. Ay, 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 en el avión. En el avión, en el avión. Ay, wow. Out of control. Pero mira, pasando algo romántico. Qué bonita versión. Wow. Bello. A ver, ¿quién hizo esto? Es una joya veraniega. La amo. También amo este. Quiero mis regalías ya. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Hola, mis vidas. Más adelante seguiremos viendo estos videos impávidos. Pero estamos entrando a Manhattan y se me va a ir la señal. Venimos a trabajar, a hacer más fotos, más sorpresas para ustedes. Y más adelante seguiremos con el trucutum, tucutucutum, tucutum, tucutum, tucutum de la vida, de la felicidad, de la armonía, de la alegría, de las cosas felices, maravillosas, del clan, de la tribu, que somos de alegría. Allí está ahora gente corriendo. Qué bárbaros. Ya ni yo que me encanta el ejercicio. Llegamos al elevador. Están ahí mis vidas, están ahí. Me oyen, me escuchan, me escuchan. ¿Escuchaste esa voz? Una voz que solo tú escuchas y aparece la gata petrificada. Es muy extraño. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Hemos arrancado el día. Cariño, seguimos aquí. Esta es la estrella también. Esa, 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 esa. Bueno, acabamos de comer. Y seguimos dándole a la brocha, ¿verdad, mi amor? Listísimos, dándole. ¡Ay, dale, dale!